Los campos tienen intelectuales y vaya si la derecha tiene intelectuales, ¿no? No solamente en la Argentina, en la Embajada, que la donamos un poco, que son los que arman ciertos planes, no solamente de desestabilizadores, sino también de gobierno. Durante el menemismo hubo una fuga en masa de intelectuales respecto de su, digamos así, destino crítico, ¿no? La academia, lugares como este, no solamente la UBA, cuando digo la academia, en la región general, se dedicó a producir papers, que no eran de Panamá, sino que eran de la Argentina, para justificar el neoliberalismo, para embellecerlo y para justificar que no había otra salida. No fueron solamente dirigentes políticos, hubo muchos intelectuales que trabajaron para eso. En el texto que leímos hoy, hay dos correcciones que habíamos acordado en la coordinación, que por alguna dificultad que hubo de anotación, no fueron. En el párrafo 1, cuando se dice desacreditación de las políticas redistributivas y los planes, la palabra planes está usada en un sentido tan pejorativo por la derecha y el enemigo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que poner programas, para armar al cuadro, y generalmente irán programas, no irán planeros. ¿Las cuáles? No porque no me gusta que nos digan Choriflaneros, me encanta Chorifania, me encanta todo. Bueno, y precisamente en el párrafo 2, en el partido gobernante en Argentina y sus intelectuales, y no muchos de trayectoria progresista habíamos quedado muy amigos. Porque no queda bien, políticamente, muchos antes progresistas. Si no hay muchos. Salvo tuvo un momento en que fue progresista, Gallaghera también, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sacar antes y poner mucho de trayectoria progresista. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? También así. Antes, todo mejor. Bueno, si les parece que debe mejorar, queda mejor antes. A mí no me gusta, pero es mi opinión personal. La sola conversión que yo comparto, la conversión verbal que hizo Aurelio sobre compañeras y compañeros, y quería agregar una cuestión, no para incluir en la carta. La lista, creo que es la única lista que tiene paridad de género, ¿no es cierto?, por la decisión de Cristina, en la provincia de Buenos Aires. Y hay varias listas que encabezan mujeres en los distritos de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que tenemos una cascada de diputadas, senadoras, diputadas nacionales, diputadas provinciales, y aconsejadas. Y me parece importante, porque una de las cuestiones que reconoció Cristina públicamente fue cierto rechazo al feminismo, que forma parte de la idiosincrasia del peronismo, el peronismo de la década del 40 y del 50. Porque tenía que ver luego con un rechazo que hubo a una forma de feminismo extrema, inicial, que no se pulió y que no tenía sobre todo las inmensas contribuciones de las teorizaciones, que llegaban a la casualidad de muchísimas mujeres en Francia, en Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la cual se elevó la teorización sobre la condición femenina, sobre el patriarcado y el machismo. Y entonces, en nuestro país, como en otros países de América Latina, sobre todo en México, y en ciertos países, se sigue rechazando el feminismo en base a una vieja idea de feminismo. Y yo creo que Cristina, al impulsar la paridad de género, no solamente en las listas, sino también en muchas de las actividades del Instituto Patria, y lo ha planteado públicamente, que es reconocer, ¿no es cierto?, la importancia de la mujer y la necesidad de combatir el machismo y generar una nueva modalidad que nos lleve realmente a desterrar el patriarcalismo y sus consecuencias. Estamos padeciendo el alicinato, está con la muchacha Anaís Fernández, y la desaparición de mujeres con destino a la trata en muchísimas localidades de la Argentina. A la plata tenemos simultáneamente la desaparición de dos mujeres, una trabajadora, que ellas hacen, y otra estudiante. Entonces, me parece que haber reconocido nuestra carta, que es importante destacar que hay una paridad de género en nuestra lista, es muy significativo y creo que, digamos, son reparador históricamente.